Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Lui, o Firios en las redes sociales. Perdonad porque hace bastante tiempo que no subo ningún vídeo, pero bueno, he estado de vacaciones y después bastante ocupado poniéndome otra vez al día con las cosas que tengo que hacer. Ahora mismo, en el ámbito artístico, ando trabajando para una exposición que va a ser las fiestas de mi ciudad, la ciudad donde nací, Ponferrada, las fiestas de la Encina, se celebrará durante el 7 al 11. Voy a hacerla en conjunto con la Asociación de Pintores del Bierzo, en la cual formo parte. El resto de pintores también van a participar en la... Bueno, pintores, escultores y demás artistas van a participar en la exposición, que será en la zona de arriba, en el casino, y abre mañana y tarde. Ahora mismo no me acuerdo el horario, pero bueno, ya lo colgaré en las redes sociales y aquí, cuando tenga tiempo. Lo que estoy preparando para la exposición es una revisión de un antiguo trabajo mío, que fue mi proyecto de fin de carrera. Había hecho una propia versión de los linajes de las hadas, basado en el juego de rol de Changeling de Dreaming, o Changeling en el sueño, aquí en España. De aquellas lo había hecho con fotografía y simplemente como dibujando y pintando encima, poniendo pequeños retoques para hacer ver entre la parte humana y la parte hada de los distintos sujetos. Esta vez simplemente estoy haciendo la parte hada de ellos, aun basándome en aquellas fotografías, pero esta vez ya enteramente dibujado. Algunos ya los habéis podido ver en mi Instagram y Facebook. Este es en el que estoy trabajando ahora, es el Nocker. Pintado va a quedar muy chulo. El pintado siempre fue uno de mis favoritos, así que espero que esta versión no me decepcione. Y bueno, pues ya os iré contando más al respecto. Por otro lado, tampoco he dejado de estar en mi rutina de gimnasio, deporte, dieta y demás. Hoy acabo de volver de mi nutricionista y ya estoy casi a punto de dejar atrás la obesidad mórbida, así que estoy muy, muy contento. Estoy ya casi llegando a los 100 kilos, espero que dentro de un par de semanas ya por debajo de ellos. Y bueno, con muchas ganas de seguir adelante y alcanzar mi peso, ya que bueno, ya no solo estéticamente, que casi para mí es lo de menos, por mi salud y cara a la operación que voy a tener. Que, por cierto, también hay noticias sobre ello. Después de todos los líos que os había contado hace tiempo, de pérdida de papeles, bla, 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 al final conseguí hablar con personas encargadas en el área de Castilla y León de todo esto en cuanto al transgénero y demás. Me pudieron ubicar un poco y poder hacer las cosas como deben hacerse y no como unos te dicen una cosa y otros otra sin saber lo que realmente están diciendo. Al final he podido ya hablar con el cirujano. Me van a operar en León al final, así que me queda muy cerquita, por lo que estoy muy contento también. Y bueno, tengo el anestesista ya en noviembre y de ahí como mucho, seis meses para la operación, al fin. Así que, pues eso, con muchas ganas de seguir perdiendo peso. Cuanto menos tenga para entonces, muchísimo mejor para la operación. Y bueno, hay muchísimas ganas de que me la hagan ya, que vaya todo bien y por fin sentirme un poco mejor conmigo mismo y con mi cuerpo. En septiembre me vuelvo otra vez para Londres. Así que también con muchas ganas de que llegue eso. Vuelvo esta vez a vivir solo con mi novia en un muy, muy, muy pequeño estudio en Londres y bueno, que ha sido la peor parte de haber tenido que hacer todo esto. Es el haber tenido que estar alejado de ella y ahora que ya queda poco para volver a estar otra vez juntos, estoy que, vamos, que no veo pasar los días. Bueno, pues espero seguir viéndoos por aquí. Si os ha gustado este vídeo u otros de mi canal, solo tenéis que suscribiros. Cualquier duda, pregunta o comentario, estoy recibido. Intentaré contestarlos todos lo mejor que pueda. Y pues nada, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos.